¿Qué nos sucede, vida que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada, dime. ¡Cuántos recuerdos! Don Costa, director y arreglador de la Big Bang que acompañó a Fran Sinatra cuando lo trajimos a Buenos Aires, hizo el arreglo de esta melodía que escribí allá por los años 60. Me invitaron a cantarla con Sinatra, pero entonces no me animé. Con el mismo arreglo de Don Costa, vuelvo a interpretar esta melodía, la con todo, Big Bang. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.